Música Con un brillo en sus ojos al momento de subirse a un caballo es lo que se apreció durante la jornada de recreación que disfrutó la ciudad del niño, fundación encargada de niños de escasos recursos y que les brinda protección. Música Básicamente les sirve para que ellos tengan como otro esparcimiento, como esa premiación, para que ellos dispersen su pensamiento, su creatividad, toda esa fusibilidad que tienen ellos, que se recree, que el niño tenga tanto actividades académicas como lúdicas, que estas serían unas de las actividades lúdicas. La felicidad de estos pequeños los llevó hasta de buscar el mejor lugar para apreciar el recorrido de sus compañeros mientras esperaban su turno. Música Todo me gustó, hasta montar caballo, jugar fútbol. Fue un día increíble, jugué fútbol, monté caballo y la pasé chévere. Música Es por esto que la alcaldía de Florida Blanca les brindó esta jornada, para que los niños se escaparan de la rutina y disfrutaran de un día inolvidable. Con la compañía de cerca de 40 niños, a los cuales hemos venido acompañándolos, con los convenios que tenemos con diversas fundaciones, para que nuestros niños, quienes son realmente lo importante en esta sociedad, a quienes tenemos que proteger y tenemos que orientar hacia un futuro, lo estamos realizando con la Fundación Ciudad del Niño, donde estamos trabajando para que ellos, 40 niños que se beneficien de este convenio, tengan oportunidades como estas, de conocer cosas que nunca habían conocido y de siempre estar alegres. Montar a caballo, además de ser una práctica que relaja y divierte, trae consigo una serie de beneficios mentales y físicos para el ser humano, como por ejemplo, la regulación del tono muscular, el incremento de la coordinación motriz, la disminución de los temores y una mejora en la postura. Música Sirve de terapia, ya como que eleva la autoestima, el autocontrol de sus sentimientos, los hace tener más confianza en sí mismos. Música Música